Ubicados en Pérez, Celedón, Corredores y Cotobrus, los tres mataderos que existen en la zona sur cuentan con la autorización para exportar, luego de ser catalogados en la categoría A. El Servicio Nacional de Salud Animal llevó a cabo un proceso para mejorar el procedimiento de las carnes, prácticamente desde la finca hasta el plato del consumidor. Esto como parte del plan de mejoramiento de la inocuidad del Ministerio de Salud. Ahora cumplen con todos los requisitos para que se exporte la carne a cualquier parte del mundo. Que CENASA asesorara la parte agrícola, se sabe que nosotros somos más la parte de productos de origen animal, que asesorara la parte agrícola, dado el éxito que nosotros hemos tenido con el programa que hemos desarrollado. ¿Cómo se llama ese programa? El programa de nosotros ha sido un programa, se llama Una Sola Salud, el de nosotros, Una Sola Salud, porque combinamos elementos de salud animal con elementos de salud humana. La gente cree que CENASA es una institución para los animales, pero no, CENASA es una institución para la gente. Nosotros todo lo que vemos es para el bienestar de las personas. CENASA cuenta con un programa por medio del cual se trabajó todo el proceso de la carne. Las buenas noticias no son solo en los mataderos, ya que se logró que el 54% de las carnicerías fueran catalogadas como A, el 32% en B y el 14% son C. Hay cosas increíbles, nosotros cambiamos totalmente lo que es el perfil, el perfil de inocuidad de la zona. Para que usted tenga una idea, en un principio nosotros catalogamos las carnicerías, los expendios, en A, B, C, D y E, de acuerdo a las posiciones, y solo en la región 5 carnicerías cumplían requisitos para haberlas considerado como A. Ahora el 54% de las carnicerías de la región se pueden considerar A, hay un porcentaje B y solo nos quedan como un 14% de C, ya que las carnicerías tipo D y E desaparecieron de la región. En la institución afirman que esto permite que este tipo de negocios cuenten con todas las medidas necesarias. Viera que interesante, la semana pasada me hicieron una auditoría de San José para ver el trabajo que estábamos haciendo en la zona, y resulta que los llevamos a dos carnicerías, entonces nos dijeron que viví y yo, nos trajiste a las mejores, ¿por qué no nos llevaste a las del mercado? ¡Vamos! Y nos fuimos por las del mercado y salieron totalmente impresionados de cómo un mercado en venta de carne con carnicerías estaba tan limpio, estaba tan ordenado, todo estaba en su lugar, la carne estaba donde estaba, había controles de temperatura, había una serie de cosas, que todo eso es un proceso de capacitación, 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 que le hemos dado nosotros a los carniceros más un poco de auditorías. Como parte de este trabajo, la auditoría de Senasa visitó la zona para evaluar la situación de las carnicerías. Nosotros ya tenemos tres, en realidad no es un estudio, es un trabajo. Los mataderos que nosotros teníamos en la región eran mataderos que si acaso clasificaban como mataderos C, los mataderos se dividen en C, para consumo nutricional, B, para consumo nacional y A, con capacidad para exportación. Eso quiere decir que cumplen con todos los requisitos de inocuidad que exigen el mundo. Le puedo contar que ya los tres mataderos que tenemos en la región son A. Nosotros ya podemos exportar carne directamente desde Pérez Celedón, desde Zambito o desde Ciudad del Neyli. Eso en Costa Rica solo habían tres mataderos autorizados y los tres están en la meseta central. Ahora hay seis, tres en la meseta central y tres en la región Brunca. En el Senasa continúan este proceso de capacitación para que todas las carnicerías cuenten con todas las condiciones higiénicas necesarias en la comercialización.